Muy buenas tardes a todos. La pasada madrugada del 20 de mayo asistimos al catártico final de Juego de Tronos. Para sorpresa de todos, ninguno de los jugadores principales acabó ocupando el Trono de Hierro. Trono en el que está complicado sentarse ahora mismo, claro está. Pero lo principal fue que en la reunión de los grandes líderes de Poniente, Tyrion, pese a que no le dejaban hablar, se soltó un discurso pron poniendo una reforma de la monarquía y a Brandon Stark, el tullido, como rey. La propuesta, pese a no ser tan alocada como la de Sam, calen los distintos líderes. Y aunque tiene sentido, sigue arrojando ciertas sombras sobre si este es el sistema de gobierno ideal para los siete, que digo, los seis reinos. No es tanto la viabilidad del mismo sino las escasas mejoras que, bajo mi punto de vista, arroja el sistema a lo que lo pone en duda, así que vamos a echar un vistazo al mismo. Lo que está claro es que la monarquía electiva es una forma de gobierno en la cual se escoge al monarca mediante votación. A diferencia de una república presidencialista como los Estados Unidos, no es el cuerpo o el pueblo en su conjunto de la población la que participa en la elección, sino un grupo muy restringido de electores. El quiénes son estos electores ha variado mucho a lo largo de la historia. Por ejemplo, se conoce que la Esparta de la monarquía dual era el ejército el que elegía anualmente a sus dos reyes. También tenemos el caso del Vaticano, que pese a ejercer como la última monarquía absoluta de Occidente, los electores se reúnen tras el fallecimiento o la retirada del monarca, el papa, en el conocido cónclave, en el que se reúnen todos los cardenales electores para elegir al nuevo rey. Aunque el caso más cercano a lo que vemos en Juego de Tronos sería el del Sacro Imperio Romano Germánico. Este era una especie de entidad supranacional cuyo rey era escogido por los nobles más poderosos de Alemania, conocidos como los príncipes electores. El rango de príncipe elector hereditario, y aunque el emperador del Sacro Imperio no lo era, la Casa de Habsburgo sería siempre escogida emperador de forma ininterrumpida durante casi tres siglos. Además, había ciertos obispados cuyo poder político también les garantizó el título de electores, por lo que tomaban parte en esta elección. De forma similar al Sacro Imperio Romano, lo más obvio en Poniente es que los electores fuesen los grandes señores de las seis grandes regiones, las tierras de los ríos, el valle, oriente, tierras de las tormentas, el dominio y finalmente Dorne. Además, de forma similar a los obispados electores mencionados del Sacro Imperio Romano, la ciudadela de los grandes maestres también podría ser un elector, así como el lord comandante de la guardia de la noche. Sin embargo, el ver cómo se realiza la votación abre ciertas dudas, en primer lugar por la propia situación en la que se encuentra el concilio. Hay varios territorios cuyo señor depende exclusivamente de ser nombrado por el rey del trono de hierro. Este es el caso, por ejemplo, del dominio de Dorne. Además, el nuevo señor de las tormentas fue nombrado por Daenerys, que no ha terminado de gobernar. ¿Es este hombre reconocido por todo el mundo presente en la reunión? También, aunque creo que es un poco precipitado, tiene sentido que Sansa declare la independencia del norte en ese momento. Pero, ¿por qué Narices vota a favor de Brandon? ¿Por qué se levanta a proclamar la coronación de un reino en el que teóricamente ya no tiene nada que decir? Por otro lado, Sam tendría sentido que votase representarse a la Ciudadela. Pero, hasta donde sabemos, no es archimaestre. La Ciudadela, para aquellos que no lo sepáis, se rige por un conclave de gente de este cargo, es decir, un conclave de archimaestres. Y tendría sentido que enviasen un representante a este conclave. Pero, a este concilio, que diga, perdón. Pero, como digo, hasta donde sabemos, Sam no es un archimaestre. También destaca la presencia de Arya Stark, Brienne de Tarth o el Caballero de la Cebolla. Ninguno de ellos parece tener el estatus adecuado para participar en una reunión de este calibre. También estaría la cuestión de las Islas del Hierro. Llevan toda la serie buscando la independencia. Es una región que hasta ha dado la nota un montón respecto a este tema, más que incluso que el propio norte. Recordemos que Theon Greyjoy fue hecho rehén cuando Pike intentó alzarse en armas años antes del comienzo de la serie. Cuando Sansa declara la independencia, todos se quedan como, WTF, esto se podía hacer. Pero, ¿por qué Asa no aprovecha también este momento para independizar las Islas del Hierro? ¿Quién se lo iba a impedir? ¿Qué motivos puede tener nadie o las Islas del Hierro para quedarse dentro de los reinos? Ni siquiera es un gran señor. Por otro lado, el sistema ofrece serias dudas respecto al futuro. Teniendo en cuenta los personajes presentes, cuando falleciera Brandon, ¿se trataría de convocar a un nuevo concilio emulando los personajes presentes en el primero? ¿O se trataría de convocar a los señores más importantes de ese momento? ¿Cómo lo haces? ¿Qué demonios está representando Sam? ¿Tendría que estar presente el señor del norte también? ¿No se dan cuenta de que no tiene mucho sentido hacer un conclave con los personajes que han estado presentes en este capítulo? Si preguntáis por mi opinión, creo que lo lógico sería que hubiera un rey que hubiera sido escogido por los señores de la guerra con más poder en este momento. Es decir, con la legitimidad que otorga la fuerza a aquellos personajes que al final de la contienda son los que más poder ostentaban. Al fin y al cabo acaba de concluir una guerra. ¿Qué poder efectivo tiene ahora mismo el señor de las tormentas? Prácticamente nulo, ni siquiera ha sido coronado, no sabemos si hay tropas que sean leales a él. Gusano Gris tiene en su poder un ejército de los más poderosos del mundo ahora mismo. ¿Cómo le dicen que no le corresponde a él no tomar parte en la elección? ¿En serio? ¿Es una de las mayores fuerzas en ese momento y no toma parte? ¿No se posiciona? ¿No tiene nada que decir respecto al futuro de los seis reinos? O sea, puede estar de acuerdo en que a él no le interese decidir el signo de los seis reinos, pero por propia fuerza podría haber participado perfectamente en la toma de decisiones. También creo que hubiera sido interesante que hubiera representantes de poderes más pequeños, que tienen cierta importancia, como la mencionada Ciudadela o la Guardia de la Noche. Aunque solo estuvieran presente a modo de darle importancia un momento. De decir, oiga, estas personas ostentan un poder importante en algunas regiones del mundo. Vamos a hacer que estén allí, aunque sea a modo simplemente nominal. Y finalmente, por entrar al fondo de la cuestión, dudo mucho que escoger un rey fuese garantía suficiente para que cese el baño de sangre de Poniente. En primer lugar, porque como se dice, cuando un Targaryen nace, se lanza una moneda al aire y los dioses contienen la respiración. Bien, pues esto es explicable a cada maldito rey. En primer lugar, porque la única noción que hemos tenido de un buen regente ha sido Ned Stark. Y en segundo lugar, porque sabe Dios lo que puede hacer cualquier persona una vez tiene el poder. En el mundo de Juego de Tronos no existe ninguna clase de moción de censura o de impeachment contra un rey tirano. La única forma de ponerse un tirano es alzarse en armas. Cosa que, oh vayas, lleva sucediendo toda la historia. Y ya lo hacían con hubiera una monarquía hereditaria o hubiera una monarquía electiva. Por otro lado, estaría en duda qué harían los futuros señores de las casas. O los representantes cualesquiera que se repita en el concilio futuro. ¿Estarían estos señores de acuerdo en reconocer a un rey? ¿Qué sucede si una candidatura que sale derrotada está justamente formada por señores menos poderosos? Es decir, imaginaros que de estos seis reyes, tres se oponen o literalmente hay dos que se oponen pero son superpoderosos. ¿Qué impediría a esto de que estallase una guerra civil? Sinceramente desconozco cuánto sería el sistema de gobierno ideal para los seis reinos. Pero mi conclusión tras este análisis es que la monarquía electiva no es mucho mejor que la actual hereditaria que hasta ese momento había regido Poniente. Creo que sirve para salir del paso en el momento a nivel de guión en el capítulo, pero la complejidad que propone o que da a luz esta situación y las dudas que ofrece cualquier futurible que nos podamos plantear hacen demasiado difícil que ésta sea una buena decisión de cara a la futura estabilidad de los seis reinos. Quizá hubiera sido simplemente más sencillo dejar la corona sobre la cabeza de un hombre bueno. Y por concluir, ya no es tanto la idea de que quién se siente en el trono o si este sistema va a ser quizá el más bueno para el reino o para los reinos de Poniente. En ese sentido quizá Tirion erra un poco al predecir que bajo este sistema habrá menor baño de sangre. Todo depende en gran medida del rey que se vaya a sentar en el trono de hierro y por qué no de los controles que se le puedan poner. Pero si al fin y al cabo son los mismos que existen ya en el pasado, de hecho, si echamos un vistazo al ejemplo que hemos mencionado antes del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando estallan las guerras de religión, pues precisamente no por elegir al rey hay menos carnicerías. Una cosa todo un poco truculenta. De todos modos, esto es el final de la serie. Parece que ahora el Poniente se regirá bajo estas normas y bueno, molaría ver quién acaba formando parte del conclave o del concilio de elector en un futuro. Esta ha sido mi opinión. Obviamente no habrá mucha gente contenta con que Brandon a café haya acabado sentándose en el trono. No era mi apuesta, las cosas como son. Y pues nada, veremos en qué acaba quedando todo esto. A ver cuál ha sido vuestra opinión y a ver qué nos depara el futuro. Si llegaremos a saber algo más de cuál ha sido el devenir de Poniente con el paso de los años. Y bueno, que han sido 8 o 9 años bastante intensos siguiendo la serie, yo os animo a echarle un vistazo a los libros que están las cosas un poquito mejor desarrolladas. Así que nada más chicos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao.